buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube gracias por estar aquí gracias por venir y bueno tomarse el tiempo de ver el vídeo ya saben que estas son lecturas generales y colectivas para todo el mundo para todas las personas así que lo puedes ver tú lo puede ver la vecina la compañera de trabajo cualquier persona que esté pasando por algún problema de amor ya saben que mi canal está muy enfocado en las lecturas de desamor parejas se encuentran rotas se encuentran separadas cero contacto cero comunicación eso es lo que en este canal se canaliza así que bueno voy a mover las energías y vamos a comenzar el día de hoy la lectura para todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí vamos a comenzar vamos a ver qué tienen para nosotros o para ustedes el tarot las cartas los guías que hay aquí como un mensaje que es lo que te tienen que comunicar el día de hoy así es que veamos qué es lo que aquí se depara qué es lo que tienen los angelitos como un mensaje para ti y para todas las personas quiero decirles nuevamente ya lo he dicho otras veces pero tengo que seguirlo repitiendo las veces que sean necesarias por ahí hay un spam o no sé quién está viniendo a molestar a mi canal y está poniendo números de teléfono números de personas no caigan en esas mentiras al mitas de verdad les prometo que eso es engaño yo bueno por el tiempo que tengo viviendo y canalizando personas que vienen a mí me han dicho cómo les han engañado ustedes nunca se dejen llevar por un número que les pongan y les prometan todo no no al mitas no llamen puede ser un fraude puede ser que tomen su información y después las chantaje en les estén pidiendo dinero eso se ve mucho y yo se los digo sinceramente porque una persona que viene a otro canal y comienza a tirar sus números no 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 puede esa persona abrir su propia página abrir sus propios o sea su propio canal y promocionarse sino que necesita la publicidad de otra persona fíjense nada más hasta lo que llegan yo a mí no me interesa que vengan y lo hagan pero lo que sí me interesa es que por medio de mi página no estén cogiendo personas sólo para estafar y sólo para engañar tengan mucho cuidado con eso dejen pasar de largo cualquier número que fulano esto que fulano te lo vuelve que fulano te lo regresa no al mitas por favor no caigan en ese juego una persona que no da la cara no tiene páginas registradas que no hace live que no conoce su rostro nunca confíes en esas personas una persona leal siempre da la cara siempre tiene ahí donde tú te puedes comunicar pero en redes que tengas ya sabes que todo el mundo la conozca no al mitas esos números no son buenos son válidos son engaños así es que vamos a empezar la lectura el día de hoy y vamos a preguntar qué le depara el futuro a la relación entre tu persona especial y tú qué futuro tienes con esa persona que les depara el futuro entre tu persona especial y tú cuál futuro qué futuro hay para ustedes bueno mucho amor una relación basada en el amor y mira hay una promesa porque hay un arco iris hay una promesa de siempre estar juntos de pase lo que pase siempre voy a estar ahí para ti una promesa hecha por amor es una energía que te lleva en su espalda y eso significa protección pase lo que pase estoy ahí para protegerte nunca me iré de tu lado fíjate bien lo que dice pase lo que pase aunque haya separación esta energía y tú hicieron una promesa de que pase lo que pase siempre se van a proteger y van a estar juntos hay muchísimo amor en esta energía guau en esta relación perdón un futuro muy prometedor porque todo lo que es basado en el amor bueno siempre va en buen camino hay muchos sentimientos hay mucha pasión y bueno mira es tanto esta energía como tú están profundamente enamorados tienen muchos planes a futuro como lo acabo de decir basado en el amor me dicen que es una relación muy protegida y una relación con mucho futuro la protegen demasiado no lo puedo creer o sea una relación basada en lo sentimental wow siento que ustedes van a terminar juntos al final del día las todas las cartas son copas o sea que son dos personas que se aman profundamente que han pasado por procesos muy difíciles y a pesar de todo nunca se han soltado se siguen manteniendo unidos se siguen manteniendo juntos y en conexión los problemas que como parejas tengan no son el motivo para soltar esta energía ustedes son una una pareja que basan todo en el amor aunque me dicen que tú eres una persona muy segura de ti misma tú confías mucho en ti eres una persona con un carácter muy dominante aunque tú eres una persona segura de ti misma siempre has sentido que bueno que pasa algo en tu relación es como que tú intuyes que algo está pasando hay mucho amor hay mucho sentimiento hay mucha entrega y promesas pero tú has como que llegado a sentir que algo está pasando en esta relación sientes cambios tal vez que es lo que te hacen sentir o pensar que algo está pasando en tu relación esta energía y tú son almas gemelas ustedes nacieron para estar juntos y fíjate algo muy importante tenemos puras copas y un basto que eso significa el sexo importa pero importa más el amor la pasión los sentimientos tú eres una persona que ha tenido unas relaciones pasadas que han sido fallidas y ahora es como que estás viviendo un amor de ensueño y a veces ni siquiera te lo crees y de verdad esto es verdad o no siento que tú has sufrido mucho de amor pero siento también que esta vez estás dándote una oportunidad te estás entregando completa y completo a esta energía un futuro muy bonito les espera a ustedes como pareja siento que tú ya estás enamorada o enamorado lo evitaste trataste de no enamorar te dijiste no me voy a enamorar voy a intentar voy a ver qué sucede pero los sentimientos ya están a flote ya no lo puedes ocultar tú ya amas a esta energía aunque te mantienes fuerte aunque mantienes tu carácter como la reina de los bastos en el no demostrar el no querer sentir para que esta persona no venga como las anteriores a lastimar pero no creo que ya rendiste ya caíste rendida o rendido a los pies de esta energía tú ya amas a esta persona me dicen que hace algunos meses porque marca meses esta persona terminó una relación tu relación ya tiene mucho más tiempo que se terminó tú estaba sola o solo cuando conociste a esta persona pero esta energía le marca alguien a su espalda todavía estando muy constante en su vida una ex pareja que esa es la que te hace dudar ahora veo porque tú sientes como que algo cambia como que está pasando algo en tu relación porque que hay una persona pasada de tu energía esa relación ya terminó ya está separado ya está lejos de esta persona pero todavía pesa en la vida y eso es algo que a ti te molesta el que esa persona esté tan presente en la vida de tu persona especial como que sientes que le pone mucho mucha atención como que en cuanto pide algo en cuanto llama en cuanto necesita corre pero eso es porque tiene hijos en común con esta persona por eso es que tú sientes que bueno le da todo que le pone demasiada atención es porque tienen hijos en común y es una pareja que terminó esta relación después te conoció a ti tú ya estabas sola o solo en una en un término de una relación o perdón ya habías terminado tu relación al igual que esta pareja pero siento que tú tienes mucha desconfianza en que esta persona regrese de nuevo a su vida y esta energía decida volver con él o con ella eso es algo que te está matando pero fíjate que no esta persona cuando terminó su relación lo hizo por definitivo siempre te lo ha dicho pero parece que tú no lo logras entender siempre te lo ha dicho entre él o entre él o entre ella y yo ya no hay nada solo es una conexión por hijos y por compromiso de dinero pero yo en cuando me separé de esta persona lo hice para no volver esta persona fue traicionada fíjate que a tu pareja esta energía lo traicionó con otra persona y bueno puede ser que ahora esta energía quiera volver pida perdón quiere recuperar pero para tu pareja no le interesa ya el volver con esta energía está muy enfocado en ti pero también no puede soltar esto que tiene aquí o sea es como que es mi compromiso son mis hijos no puedo eso si nunca va a suceder dice que lo único que le une a esta persona son compromisos económicos yo tengo que estar al pendiente de esos hijos tengo que estar al pendiente de esa familia porque bueno esa familia era mía y no voy a soltarla así tan fácil yo desde que dejé esto y hice el cambio fue definitivo porque yo quería comenzar una relación contigo y en realidad eso es lo que quiero pero tus dudas me no sé tus dudas me hacen sentir que no confías en mí y eso bueno me hace pensar por recapacitar si de verdad lo de nosotros va a dar frutos lo único que tú haces es no quiero que me lastimes lo único que estoy haciendo es que quiero que entiendas tú le dices a esta energía que vengo de un proceso difícil donde me engañaron y donde no quiero volver a ser lastimado ni lastimada ustedes ya han hablado de vivir juntos ustedes ya están en un proceso donde están dándose una oportunidad y esto puede llegar a bueno a un establecerse a un futuro próximo tienes mucho futuro con esta pareja demasiado lo podría decir yo porque esta persona te ama a ti con esta energía pasada solo tiene un compromiso lo marca muy bien tú eres la persona que quiere en su vida puso tus ojos sus ojos en ti porque tú eres la correcta o el correcto no tengas tantas dudas esta persona quiere formar un hogar contigo quiere ser no tener una estabilidad pero esas dudas tú ya son los que lo que lo hacen pensar o retractarse de si ya es tiempo de comenzar a vivir juntos siento que te proteges demasiado y siento que tus desconfianzas por lo que pasó en la relación pasada lo vienes y lo traes a tu presente con esta nueva energía tienes que aprender a separar lo que ya fue son dos personas completamente diferentes tienes que aprender a separar eso no quiere decir que porque alguien ya falló y cometió errores otra persona va a venir a hacer lo mismo no claro que no fíjate que cuando tú conociste esa energía lo importante es que ya estaba separado ya no tenía la conexión digamos de vivir con esa persona tú lo conociste o la conociste estando separado y eso es muy importante yo siento que ustedes dos van a formar un hogar ustedes van a terminar juntos e incluso se ha hablado de tener hijos en común porque no tú ya tienes los tuyos esta energía ya tiene los propios y ahora es como que somos tú y yo los tuyos los míos y los que vamos a tener en común yo siento que esta energía y tú van a terminar juntos después de todo van a tener hijos y bueno va a ser una relación basada muchísimo en el amor tú eres una persona muy inteligente y que ahora estás mirando tus conveniencias qué es lo que te conviene porque en el pasado te dejaste llevar por lo que tu corazón te dictaba actuaste muy impulsivamente como que estabas muy enamorada y te dejaste de volver por la energía pasada y eso es lo que sientes que provocó el que tú te equivocarás pero esta ocasión es diferente tú ya estás madura o maduro ya sabes bueno distinguir se puede decir entre una persona que viene con engaños y una persona que viene con una buena actitud tú sabes que esta persona vale la pena y sabes que es una buena energía porque eres una persona inteligente ya usas tu intuición usas tu mente tu corazón para analizar y para ver qué es lo que a ti mejor te conviene nuevos comienzos pero necesitas sacar de tu mente esa desconfianza tú tienes todo para ustedes más bien tienen todo para comenzar una vida juntos los dos son personas muy centradas muy inteligentes están muy enfocadas en el presente o sea tú ya no estás en el pasado ni esta persona tampoco tu dolor sí pero tus sentimientos ya no y marcan las cartas que ustedes son dos personas muy afines y que tienen todo para comenzar algo juntos y esto viene por algo que te lo mereces y que esta energía también es como que dios el destino les tenía preparado el encontrarse el conocerse y el terminar juntos porque vienen de dolores las dos parejas tanto tú vienes de un fracaso donde te engañaron y también esta energía fue engañada fíjate y también viene de un fracaso así que es como que el momento justo y preciso para que ustedes comiencen y tengan pues una relación un futuro muy prometedor con esta energía y como tú siempre lo dijiste cuando va a llegar a mí la persona que yo espero el amor alguien que me respete que me valore bueno la justicia divina siempre llega a su tiempo y parece que esta persona se te cruzó en la vida no por casualidad sino porque así la vida lo tenía predispuesto para ti para ti y para él así que esta persona y tú van a tener un futuro muy prometedor incluso bueno van a vivir juntos no veo un matrimonio la verdad no veo el firma de papeles o el llegar a un altar pero si veo el compromiso las promesas el vivamos juntos y el tener hijos lo que venga después eso es cosa de el destino de ustedes lo que dios les tenga y lo que dios les tenga la vida terminemos la lectura con la última carta mira yo siento que es momento de que dejes todas esas indecisiones y de que dejes de brincar de un lugar a otro bueno que significa brincar de un lugar a otro siento que tú has pasado por otras relaciones pero las has soltado por tus dudas esta vez es diferente esta vez tienes que centrarte y dejar de estar digamos así como en esas indecisiones tienes muchas dudas desconfías demasiado siendo que esta persona te ha demostrado todo lo contrario sientes que a lo mejor viene y solamente viene con con una actitud un poco de aprovecharse de jugar mira esta energía no se ha decidido completamente a estar contigo así ya como pareja porque tú le has demostrado que dudas demasiado y siento que tú también no le has dicho sí sí vámonos si lo ha pedido lo has pensado demasiado pero puedes confiar en esta energía porque su actitud es la mejor bueno vamos a dejar esta lectura aquí el día de hoy la energía que se movió aquí fue muy muy bonita muy hermosa la lectura así es que ya saben almitas me encuentran por todas partes vayan a visitarme a mi tiktok a mi twitter y a mi instagram como aquí me llamo becky tarot 44 y solo en facebook como becky gonzález por ahí está la información está mi whatsapp y mi correo electrónico para las personas que quieran hacer una comunicación conmigo así es que nos vemos que pasen buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo el tiempo que me estén viendo así es que cuídense mucho y los tengo que dejar nos vemos mañana si dios quiere así es que cuídense y y y y